Siempre que se juega un partido por estas tierras es motivo de gran expectación y emoción y el día de hoy no es la excepción. Un clima maravilloso que nos acompañará durante todo este emocionante encuentro. Dicen que el estadio se va a llenar y esperemos que la afición lo disfrute al máximo. Los saludamos a todos, junto al Dr. García, quien nos iluminará con sus acertados comentarios de experto. El nombre oficial de este campo es el estadio Sichero Pompeu de Toledo. Claro que es mejor conocido como el Morumbí. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se esperan. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! La juega por dentro. Despeja juntas con las unidades. ¡Se viene con atención con el disparo! ¡Ay, carambolas! No puede ser. ¡Y ahí va una pelota larga! Dionisio Escalante. Fer. ¡Despeje larguísimo del cojero! Busca colarla. Balón largo por arriba. No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición. Se esfuerza y sigue corriendo. ¡Pues la pierna, pero al final nada de éxito! Dionisio Escalante. La patea hacia adelante. Reyes. Dionisio Escalante. Álvarez. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Ojo! ¡Le pega desde ahí! ¡Está dentro! ¡Es un gol para celebrar! ¡Qué gran capacidad de recepción! Se rompe el empate. Es 1-0. Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlo en bufones. El balón va hacia el otro lado. Aprovecha el espacio abierto. Buena jugada por la banda izquierda. A ver si logran capitalizarla. Raúl. Aparece por la derecha como por arte de magia. Verterame. La mete por ahí. La metió correctamente. ¡Aba! ¡Le pegó directo! Raúl. La maneja en largo. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1-0. La juega hacia adentro. ¡Qué vergüenza, señor Martino. Muchos hombres en el área haciendo pasos como esos. No puede ser. Fer. Verterame. ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! Intentó filtrar. Ya despejaron el peligro. González. Se emplea a fondo en el costado. Buena carrera por el costado izquierdo. Y esa es una forma de hacer enojar a sus compañeros. Esta puede ser. Intenta filtrar. Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. Tiene un largo trazo hacia adelante. El balón va por la izquierda. El balón va por la izquierda. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. ¡Busca un compañero! La idea era buena, pero fallaron en encontrar a alguien al final. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. Salió y es aquel lateral. ¡Interceptó el pase! ¡Gol! 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 Dos goles arriba ya. Impresionante disparo. ¡Imparable! En ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meterle el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. El equipo estiró la diferencia a dos goles. El partido estaba muy activo con el 1-0. Ahora deben defender esta mitad. ¡Gol! 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 Salió del terror de juego. ¡Gol! Y se le concede un tío libre. ¡Atención que ya le pegó! ¡La cruz es espectacular! ¡Tendido la figura habitada! ¡Vamos al medio tiempo! Yo pido el doctor de la primera mitad, tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a seguir el intentado de defendernos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos. ¡Se reanudan las acciones! González abre la jugada completamente. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Se tropieza! Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. ¡Vamos! 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 ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Aquí hay otra chance más! ¡Qué golazo, doctor García! ¡El gol llega temprano en la parte complementaria! ¡Habrá muchas emociones más! Talavera tuvo una buena primera reacción, pero no pudo sacar la pelota de zona de peligro. ¡Qué barbaridad, señor Martino! Y el portero es tan malo como usted, le regaló el gol. Ahora la diferencia es de un gol solamente. El objetivo era marcar rápido la segunda etapa y lo consiguieron. Momento justo de ir por el empate. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Raúl. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. ¡Listo para la entrega! No pudo de veras meterla en esa. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. ¡Ya recupera! Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. El centro va hacia el segundo poste. Dionisio Escalante. Forza a un saque de banda. Y ahí viene otro cambio más. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. Pelota al segundo poste. La defensa es por muy bien en esa jugada. Y despeja del peligro inminente. Busca su delantero. Ahí está imponiendo su físico. Y ganó la posición del balón. La mete por ahí. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Busca colarla. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Y la ganan de vuelta. Sin duda tiene que continuar así. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. No. Lo tienen que hacer de esta forma. Retrocede la pelota. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Reyes. González. Aprovecha el espacio abierto. Ha encontrado el espacio en la banda. Pase largo hacia el frente. Una jugada con muchísimo peligro. Se metió en camisa de Uce Varas. Y se marcó el tiro libre. Man cuello. La defensiva parece estar reaccionando. Pase largo al hueco. Qué despido tan grosero. Puede costarles el partido. Pelota al hueco. Qué bien la vio. No. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Podrían llegar hasta la portería rival. Fue fauleado y consigue el tiro libre. ¡Esto termina el gol seguro! ¡Aquí le va a dar! Un despeje, digamos, decente. Esta es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las filas. El partido está por terminar, pero no ha finiquitado. Busca colarlo. ¡Impactó el gol! ¡Qué gran oportunidad tuvieron en un muy buen pase! En efecto, el pase lo fue todo. Grandísimo control de la pelea. ¡Oscar! El árbitro consulta su cronómetro. Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado. Decide ir largo. Qué bien la paró. Cortó el balón. Y va para adelante. ¡Pisó el silbado! ¡El partido ha terminado! Esto significa mucho para los jugadores vencer.